Por medio de un reporte recibido a la cabina de radio de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, oficiales preventivos acudieron a las calles Andrea Palma y Arturo de Córdoba de la colonia Dolores del Río, lugar en donde un vecino solicitó la detención de José Federico Pérez Martínez, de 25 años de edad, y Jacir Sánchez Rocha, de 22 años, ambos con domicilio en la colonia Constitución. El motivo del arresto fue por la responsabilidad, que les resulta ya que según la parte afectada se introdujeron a su domicilio y le robaron una secadora, una plancha de cabello, dos tabletas y un celular. De los artículos mencionados solo se les aseguró el celular, por lo que ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación.